El día de ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, por unanimidad de votos, declaró procedente la medida cautelar solicitada, no voy a decir por quién, porque si no, no puedo mencionar partido, en contra del titular del Ejecutivo Federal, derivado de las manifestaciones y opiniones políticas realizadas los días 6, 7, 8, 9 de febrero de 2024. Frases relacionadas con la palabra oligarquía corrupta, ya quedamos, una vez que me notifiquen ya es conservadurismo corrupto. Asimismo, en tutela preventiva, ordena al Presidente de la República, se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa. O sea, ni siquiera puedo llamar a votar. Que salgan a votar no puedo, no puedo hacerlo. Atentamente, la Inquisición. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.